Pero yo solo conozco la Eva, Lalita, el tío Chico, una de Santana, cuatro. ¿Cuántos tíos Julio? ¡Ala! ¡Ni a Cante! Tío Julio. A ver, eso no lo conozco, solo conozco cinco. Tío Julio, que estaba en el estado. Tío Moisés, el de los Estados. Yo no lo conozco. Y nietos de parte de ustedes, solo conozco el de Lalita y las cuatro de ustedes. Ocho, imagínense, ocho. Y Tiro Miguel, que falleció, nueve. Y las niñas, once, no sé si son doce o once. Ajá, vaya. Ah, pues sí, pero es que ustedes están regados. Sí, pero los nietos sí son reguertos en regalo. Sí. Pero no tienen treinta y seis, pabro. No, tenemos menos. Ajá, pero qué bonito. Eso por eso que la familia... Voy a hacer cuenta de cuántos nietos tiene mi abuela. Sí, ajá. Porque es que siento mucho, porque solo somos once varones, nietos. Ajá, muy poquitos varones. Sí. ¿Te sientes? Pero hembras... Porque ya se lleva allá en el sol, 56 años. Mi tía allá en Estados Unidos tiene cuatro hembras. Pero está eligiendo fulano. Y un varón, ni un varón. Y un varón, cuatro hembras. Y no, mire, pues estaba igual a la Eva, que no podía tener varones. Y solo fue a Estados Unidos a tener un varón. De ahí estuvo esa otra hembra. Es que, fíjense que antes, por eso que las mamás se llenaban bastante, porque querían tener parejas. Y tenía una hembra, un varón. Una hembra, un varón, y así iba. Yo, gracias a Dios que tuve así, una hembra, un varón. Ajá. Ahorita le hacen falta y hubiera tenido más, mire. Sí, todavía me falta para tener un montón de hijos. No, ahorita, ahorita le hacen falta a usted. ¿De hijos? Sí. Para hacer oficio. No, ya no, ya estoy vieja de los guardes. ¿Qué? ¿Qué es bien que cuando uno tiene los hijos bien? O sea, le hacen falta para el oficio, para... O sea, que yo quiero tener 40, pues vaya. ¿Por qué no le digo que yo quisiera tener 40 hijos? Vaya, eso. 40 hijos, 20 varones. No dice usted, entonces... Ajá. Le anduvieran chapudando, le anduvieran limpiando. Pero nosotros con Riva y Podemos, y usted no los quiere al trabajo. No, cómo no, de la chapuda, cuando venga, cuando crezca el otro. ¡Van, van, venite! Ya pasó. ¿Qué sí, qué sí, Sok? ¡Ya pasó! Ya está loca estoy. Ay, me lastimé ahí al dedo. Me va doliando. Aquí, la tibolita. No, que no es el miramiento. Allí, ay. Allí me lo vi. Yo ando estrompado el dedo. ¿Qué? ¿Y qué le he hecho? Es que en la caída me jampe, Diego. Yo ando estrompado el dedo. Ay, pero me lo vi. Y mira. Vi ese, ese, ese mismo. Ay. Pero me pasa por andar así, ya como me gusta andar así. ¿Quieren ver algo? ¿Qué es qué, vos? Ah, pues démosle. Yo me había afligido, Diego. No, ya. Oye, amado, que lleno de música. Vamos a hacer comidita, gente. Vamos a prepararnos para hacer comidita. Vamos a ver qué hacemos. Ay, me dolió la pata. Vamos a raspar queso porque vamos a comer con queso. Vamos a ver este churrutillo, cómo lo rampamos aquí así, para no despegar el otro. Ahí está. Entonces, gente. No, 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 no. Sí, quiero que lo mantenga. No, 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 no. Va, gente. Entonces, no. Sí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Qué haces? Ahí, ahí, ahí. ¿Ah? Eso no lo haces. Como quiera. Este, Diego, ¿te hacemos un huevo aparte a vos? Yo lo voy aparte. ¿Vos o te lo hago? ¿Yo puedo cocinar? Sí, pero chéle, chéle. Ah, bueno, un huevo chéle quiere. Dos. Ah, dos. Ahorita usa la cacerolita para chéle dos huevos chéle. Ah, sí, madre. Mira, mira. Ya oí que le, ya vi el chéle de barril. ¿Ya viste? Ah. ¿Y las bichas cuáles dicen? Porque no miran, no me miran así la secuencia. Y así, no le llenen tanto. Cabalito calculando que la, 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 la tajita. ¿Y este? Ajá. ¿Qué juez? De él también. No quisiera que yo no era mi hermano. Ah, ah, sí, sí, es cierto. Su hermana. Su hermano. ¿Cómo? Yo le pregunté, es que el día que chapodamos, yo le pregunté a Riven, y a Riven, no, no le pregunté nada, le pregunté a Mauro. Que, que si él, que, si quisiera, le dije yo, como que fuera, como ya estamos en el presente, que si quisiera que Diego fuera tu hermano, porque anduvieron los dos trabajando. Y, digo, Riven, si fuera así, así, ya, ya, sí, digo, pero que mi mamá va a tener ahorita, no, digo. Ajá. Ya grande, ajá, no lo quiere criar, o sea, porque, miren, bueno, yo no sé, ustedes como son bastantes hermanas, pero yo solo tuve dos hijos, y, por ejemplo, y Diego tampoco no sabe eso, porque fue el último. Entonces, pero uno que, yo, por ejemplo, que fui la hermana, voy a ver, yo fui la hermana cuarta, yo fui la hermana cuarta, y después de mí hay, hay cuatro más, entonces a mí me tocó cuidar a mis hermanos pequeños, a mis hermanos, a andar chineado, yo tenía, yo mi hermano que está en Oriente, Orvin, ¿que lo conocen? Ajá, no lo conocé. No, no lo conocé, mamá, entonces yo sé sí que yo lo cría, porque yo lo chine, yo lo tuve, ¿qué es, chico, te llevo como a los siete años y yo lo andaba chineando? Yo con la Margaret. Ajá, y yo, no sé, no era que mi mamá me dijera también, chine al niño, cuidar al niño, no, a mí me gustaba, yo como que quería, como que sentía que era la mamá de él. A mí me gustan los niños, pero cuando están chiquitos, ya grandes, no. No, también a mí chiquitos, pero grandes, no, no, Breno. Muy traviesos son. Ajá. ¿Le echamos un loroca, Ingrid? Sí. Aproquí. ¿Come vos, loroca? Sí. Vaya, entonces, a mí no es que me decía mi mamá, tenés que cuidar el niño, y no, no, yo era mi, gáname, yo me. Cuando estaba chiquita la Margaret, ella la dormía todas las noches, sin el brazo, nada más, así, gáname. Yo, yo con mi hermano, mi mamá no lo cambiaba, no le ponía ropa, no, que yo decía, yo mamá, déjenme, que yo lo voy a hacerle. Mira, la Ingrid me echó los dos huevos de Diego. Aquí lo acabo de poner. Y yo. Igual, no, hombre. Y yo buscando los pelitos. I'm so sorry. La Ingrid acaba de sacarlo y la Ingrid partiéndola. Ah, ah, yo le dije, bueno, y los huevos lo acabo de poner. Ay, vaya. Ay, vaya. Ay, no. Lo acabo de poner. Los huevos lo acabo de poner. Los huevos de Diego. Y yo, bueno, y los huevos de Diego, los dos huevitos, tiene que traerse a mi tierra. Ah, madre. Entonces, a mí me. No se dañaba eso, madre mía, no se ve en el agua. Entonces, pero lo hace en una sola olla, madre mía. Échale la sal a usted. Entonces, eso es lo que les iba diciendo. ¿Vos, Ingrid, sentís que cuidaste a la Margarita y a la Margarita, o no? Sí. La que más cuidaba fue a mí. Ah. Es que la va pagando uno. Vos cuidaste a la Margarita, la Margarita, la Elisa a vos. La Margarita sí no la cuidaba. Y Diego, ¿verdad? Porque las dos hermanas, te juro que, ay, solo chingados, lo andaban a él como era el único. Ay, ¿sabe? Algo que dice mi mami que cuando yo estaba chiquita, la picha no me querían. Mejor preferían a Diego porque era niño. O sea, no lo queríamos en la forma que queríamos experimentar. Es que es cierto, vos con Diego son de la misma... Diego nació primero. Es que solo lo llevamos por meso. Entonces, ustedes, digamos que... Era como un celo, no sé. O sea, porque la Ana tenía varón. Pero, ¿qué hacían? ¿Pasaban chineando a Diego o qué? A venderte. A venderte. A meser. Ah, a meser. Sí, eso. Y nos vamos a la madre. Así, hace poquito más. Sí, así. Y es que no, no tiene ninguna diferencia porque la hembra se mete. Los varones también. Sí, pero... Dije, cuenta mi mami que iba a adoptar un niño, pero no se apena así. Ah. Que estuviera la misma edad que yo. Ah, mal, ya. Yo sí quería un hermano. Y fíjense que le voy a contar... Pero ya grande, ¿va? Chiquito, no. Porque cuesta mucho chiquito seriario. Ah. Pero fíjense que... Le voy a contar, yo tenía una amiga. Allá de donde yo soy, va, de mi cantonio, donde yo soy originario. Y fíjense que esa amiga decía, ella tuvo un niño, va. Y es de la edad como de Rivi. Y me decía a mí, Ay, no, Dina, me decía. Yo no quiero tener hembras. Yo solo varones quiero tener. ¿Y qué creen? Que ha tenido, ha tenido más hijos y puros varones. Pues no, puros varones. Y digo yo, Dios le oyó a esta mujer, digo yo. Porque no tuvo... No tuvo... No tuvo hembra. Vaya, digo yo, pero qué bueno. Que Dios le oyó porque si ya dijo... Decía, ay, no, yo no quiero hembras, hembras que no sé qué. El dolor de cabeza, que no sé cuánto. Y cabal, correctamente, tiene tres varones. No tuvo hembra. Y yo le decía, ay, no, no sea mala. No le echaste el chile. ¿Este, este boladito? No le echaste. Dale ahorita. Miren, gente, Diego me dijo que le hiciera... Que le hiciera raro. Que le hiciera un huevo chile. Sí, que... Que le hiciera un huevo chile. Me dijo, ojalá que me quede chile, no me quede de otro color. Otro día vamos a hacer omelette. Si, porque tenemos días de no hacer así una cocinadita. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a cocinar al río? Le hicimos panquey. Pero es que yo siento que no son buenos de panquey ustedes. Vos no son buenos de panquey, Diego. Vaya. Ni de omelette, ya las comido. No, porque Diego no les gustan las verduritas. Ajá, entonces hay que implementar otras cosas. Le echo cremora, van a querer con cremora. Sí, madre mía, todo. Bien rico, bien sabroso. Para mi opción, muy poquita azúcar les he echado. Así es que entonces, fíjense que así la... Ya vamos a ver qué está del puñito, Diego. A Diego lo tenemos raspando queso. Ya vamos a hacer un desayuno así bien bueno. Correcto. Bien. Mmm. Mmm, está bueno. Fíjense que... Ah, le voy a decir algo. A los suscriptores, va, y a todos nosotros. Ajá. Cuando tengo visita, cuando tengo huéspedes, ustedes vean que yo, aunque tenga hambre, yo no ando tocando la comida. Pero ahorita ya me acaban de ver que ya comí. Ya toqué, porque ya sé que solo es para nosotros, va. No, 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 no. Cuando es para otras personas. Cuando comemos en grupo de otras personas, entonces yo trato de un modo depresivo. Tranquilizar. Ajá, tranquilizar la ansiedad y probar. Pero cuando es solo para nosotros, en realidad mía, pero también en buenos huevos. No, 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 no. Se quedó bueno ya. Mira el poquito acá, ¿sabes? Vaya ahorita lo voy a ver. Ahorita lo voy a ver, porque ya me voy a empezar a repartir, cada quien que se sirva su comidita, su como quiera. Mmm, y nos va a quedar rico y delicioso.